Ni en lo que dice el analizante, ni en lo que dice el analista, hay otra cosa que escritura. En el seminario del 20 de diciembre del año 1977, Lacan cita dicha situación. Luego, en una radiofonía, Lacan señala, en primer lugar, con el pretexto de que he definido el significante como nadie, se había atrevido a hacerlo, que no se imaginen que el signo no es asunto mío, muy al contrario, es el primero, será también el último, pero es necesario este rodeo. Te voy a explicar una cosa. Cuando Charcot habla de las histéricas y de las funciones de sus brazos, los movimientos de sus brazos, aparece una lacaniana, una mujer francesa lacaniana, llamada, mucho tiempo después, Colette Soler, y escribió un libro que se llama Lo que Lacan dijo de las mujeres. Te digo, por si querés hinchar las pelotas con el feminismo, que te informes para poder opinar del feminismo. El problema entre Lacan y Wilhelm Reich es que Wilhelm Reich demuestra que él tiene un ideario de salud mayoritario y Lacan tiene un ideario de salud minoritario. Por ejemplo, es decir, Wilhelm Reich tiene una mirada sobre la salud que es comunista y Lacan tiene una mirada sobre la salud que es pequeño burguesa. Y disculpame, ¿no?, que yo te simplifique bibliotecas enteras en frases tan sencillas y te rompa el culo así bien roto como te quedó ahora tu culo mental, porque vos en vez de sesos tenés un ojete en el cerebro, y se ve que está bien roto, porque cada vez que discutís conmigo te vas con el culo sangrando. Por lo tanto, si algo hay en mi discursividad, es precisamente coherencia, porque no aplico la discursividad como fin último ni como fin primero, pero sí reconozco que lo primero que ha existido fue el discurso. A tal punto es así que el gran acierto de la Biblia, esa maravillosa fábula, ese libro hermoso de ciencia ficción, que de ciencia no tiene nada y de ficción tiene mucho, comienza, y sí, algo de ciencia tiene muy poquito, comienza con la palabra, en el principio no había nada y fue la palabra, y el verbo, que es acción, es un verbo creador, y se hizo carne, como la poronga que te acabo de meter en ese culo que tenés en la cabeza, que no sirve para una mierda más que para tirarse pedos y decir boludeces.